¡Vamos! Sus amigos usamos para Chris, para Lucy, para Alice, y que salió a todos los amigos. Está grabando, esto se llama El Adiós de un Saltado. Adiós, adiós, no hicieron mis noches, y con su mano al cielo con la ventana. Me voy y me voy, pero no hay olores al río, que no quiero bailar. Y hacia su luna, estrella de amor, y hacia derrisa, en el morir final. ¡Gracias! No hay olores al río, que sigo mal, están con la insupidad. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con más ini ţ. Muy bien. Les invitamos a law akan cerrada. Vienen... Después xude Renato... ¡Gracias! This is Amor. ¡Gracias! en la ciudad de Guadalajara y si estamos en todos los brazos aquí en la visita aquí compañeros, si no, pues si no, hay un ejemplo para Neto y para Ana o para la de Huerta, por... no tenemos un... para todos los chicos que nos acompañan hay un ejemplo que se llama With the Shells out of my mind love lindís血o of my mind as a lunes del cielo se rompes y se rompes when I'm at all the time mirando, mirando, si voy a dormir, que dice, oh, mamá no me ha dado un poco por sí, que sin decirse a mi corazón de ti durante el día con la paz o bien cuando en la noche me gustan, que mi amor me separa y a mi 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 Llega tanto de libertad, pero no lo puedo encontrar Durante el día no la paso bien Llega tanto de libertad, pero no lo puedo encontrar Llega tanto de libertad, pero no lo puedo encontrar Llega tanto de libertad, pero no lo puedo encontrar y 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 Si conmigo, durmigiendo con mi mano Si no son fácil, volar en mi devolver Esa mujer que viva más rato Y yo casi cantaba lo de mi amor Me va a plantar el hilo para ti Más y más Más con él, con él Me regresa y yo no voy Más con amor, maravilloso Y yo te daré Me va a buscar mi amor Y yo te daré Y yo te daré Más y más 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 Más así Más 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 Más